Resistencia dio origen porque el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Energía y Minas, perdón, pues no tuvo la capacidad ni la voluntad de tomar en cuenta a las personas, a los consejos ancestrales. El consejo ancestral se presenta un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, también presenta una denuncia en contra del Ministerio de Energía y Minas por violentar el derecho del pueblo indígena. Aún así, el Ministerio de Energía y Minas no puso atención, esto dio origen para que el pueblo y las comunidades entráramos en resistencia. Lo que nosotros vimos, pues, es la represión del Estado de Guatemala, porque es el Estado, es el presidente que ordena la situación, junto con el gobernador departamental, también el ministro de Gobernación, ¿verdad? Entonces, se demuestra que tienen mucho interés, mucha corrupción, mucha impunidad, la lucha y la resistencia del consejo que estuvo en el barrio en el Renacer, fue una lucha, fue una resistencia pacífica. Todo lo que era la libre locomoción, el comercio, pues, no tenía ningún problema. Nuestra resistencia era no ingresar las góndolas ni tampoco las cisternas de la empresa. Eso fue algo que para la empresa y el gobierno les causó molestias, hasta el punto que llegó el gobernador, donde yo le hice ver, como representante de la gremia y los documentos que hemos tenido y hemos compartido, decía que CGN era otra empresa y que PRONICO era otra empresa y, por lo tanto, pues, nosotros teníamos que dejar libre, ¿verdad? El problema era con CGN, pero yo le hice ver que nosotros tenemos documentos donde demuestra que había una licencia de 248 kilómetros y que la Corte Suprema de Justicia lo redujo a 6 kilómetros y, por lo tanto, la empresa está en medio de esos 6 kilómetros. Entonces, la empresa automáticamente tiene que cerrar operaciones porque no hay otra licencia. Eso motivó la represión en contra de nuestra persona, la Junta Directiva de la Gremial y como también los consejos ancestrales. Se han metido de lleno de intimidar, de allanar viviendas, lamentablemente, no somos delincuentes, somos autoridades, somos personas que estamos ejerciendo nuestro derecho. Lo que ellos no dan una respuesta muy clara sobre los dos bloqueos que la empresa contrató, ¿verdad? Tanto uno en la finca Las Tantas y también uno en la finca Recreo, ¿verdad? Estos dos grupos son los mismos. La empresa los había contratado, los había pagado, ganando un salario de 200 que tales, pero al mismo tiempo estaban cobrando a las personas, a los camiones comerciales. Yo mencionaba, ahí está la persona que lideró el bloqueo y pagado por la empresa y también extorsionando a la gente, una persona del barrio Nuevo. Yo me pregunto, ¿será que esas autoridades fueron a allanar su casa? El otro grupo que estuvo en la finca Recreo también tiene nombre y apellidos, esa persona que vive en el barrio La Corosa, ¿será que fueron a allanar su casa? Porque estaban pagados por la empresa, pero que también estaban extorsionando. Entonces, la pregunta es, ¿será que estas personas fueron a allanar? No, las personas que fueron a allanar es Cristóbal Pop, la Junta Directiva y las personas que dieron cobertura documentando de todo lo que se hizo son las personas que están siendo allanadas, hasta incluso quitándose el teléfono celular, ¿verdad? Son cosas que se demuestra a toda luz, que ellos van por las personas que documentaron, las personas que dieron la cara. La persecución va en contra de las personas que se resistieron y que dieron la cara y que fueron grabados por las mismas autoridades. Por ejemplo, en el caso del sector sur, tengo conocimiento durante los días que yo salí refugiándome, fueron con toda fuerza a allanar a las viviendas de las personas que en ningún momento tuvieron miedo de decir las cosas. Las y los medios que estuvieron presentes tienen nombres y apellidos, pues ahí están. Los medios que están ahí son los que están perseguidos. No sabemos porque lo que están haciendo ahorita no tiene nombre, no hay legalidad. Van allanando viviendas, casas, lo que se les da la gana porque, pues, ni modo, están autorizados por el mismo presidente. Por eso decía que el mismo presidente es el que reprime, que persigue, que intimida al pueblo indígena. El mensaje es de un agradecimiento a las y las organizaciones que muchos están solidarizándose en la lucha del pueblo de Lestor. No podemos decirle a gremiar porque es el pueblo de Lestor, el pueblo archivo.